El Yotoba ya viniendo de la cangaye, que te limpia una espera y que fue su charada Iba en curuta pena y a chila de San Pucaragua, carapina esta El Yotoba no llorando, que el tiempo feliz, pilcuma y ocibermejo Llorando por mi campamento de mi raza, la América es de mi raza, mi raza de yaguarete De la América, de la América es de la América, de la América es Todo adueño como antes, del barrio y la miel, cazador de la charada, la fonsa, el tatu Todo rey de Yararagua, su puyo, guará, el guará en vallas, y otra vez, otra vez Indio Toba, ya se han ido tus casitas Indio Toba Tus hermanos chiles Sombra errante de la selva Avipones Pobre Toba reducido Oh COVID Cueño antiguo De las fechas Sombra de cocta y no azul Indio Toba Viejos brujos de los montes No abandonen a sus hijos Sombra de los montes médias Indio Toba ya viniendo de la cangaya Quitiripio de ateray, cada uno Charada Huerco ruta, penagafira, y el zambor Pacara, guacara, pinata Pacara, guacara, pinata Pacara, guacara, pinata Pacara, guacara, pinata Indio Toba no llorando Recuerda que el tiempo fue limpio, como yo si me recuerdo llorando. Ya se han ido dulce, así que, tus hermanos chingados, a ti no les pongo bien. Como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la hoja, el tatu, como el rey de chararán, que se pueda guarar, el balón, como yo es mío, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, 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 otra vez.